Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a continuar con Two Point Hospital Y pareciera que es bastante corto el juego, porque por lo que veo es un hospital, o sea, son dos hospitales, tres hospitales Y no veo nada más, a menos que haya otra isla, no tengo idea, pero tres hospitales es muy poco, ¿no creen? A ver si creen salas de piscina, es que ya... Entonces acá tengo una gran consulta médica, que en mi opinión es demasiado grande, o sea... La voy a vender y voy a... Voy a refaccionar todo, chicos, porque la verdad que para mí, el orden que tiene todo esto es... Una mierda Yo no trabajo así, no me gusta de hecho como está, o sea, no me gusta como está ordenado Me parece feo, chicos, en serio O sea, tal vez la recepción ahí sí calza, y una planta tal vez calza también, eso no hay problema, pero... No voy a poner esa sala así como la tienen ellos, o sea, a mí no me gusta por lo menos O sea, de hecho yo diría que un 3x3 es como suficiente como para poder... Meter todo lo que necesita el médico en su consulta, al final esto es simplemente una... Es una plena consulta médica, o sea, no es nada más que eso, no digamos que requiere de un espacio tan grande La gente va a ir acá solamente a ver... Qué le pasa, o sea... Es lo único, no querés... Esa sí no va... Ahora debería, debería haber una opción de poder copiar esa sala, ¿entienden? No, no hay... No hay, no hay opción de poder copiar esa Y voy a hacer lo mismo, 3x3... Puerta... Sala ahí... O ahí... Basurero... Extintor... Planta... Póster... Objetos... Banco... 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 Máquina... Máquina extendedora... Suficiente, o sea, con eso es suficiente y bastante más ordenado que tener una gigantesca sala... Que no sirve de nada, ¿no? Después necesita el diagnóstico general, enfermería, psiquiatra... La farmacia también es un lugar... Tenemos dos entradas... Fíjense, se me acaba de ordenar... La farmacia es un lugar también... Eh... Digámoslo así que tampoco es tan, tan grande... Eh... Y ocuparía un espacio, tal vez... Eh... No sé... Tal vez un poco más... No tan grande, o sea... Ese es el lado de una farmacia y la farmacia... Lo malo es que, claro, si yo lo pongo... Lo pongo de otro lado... Eh... Me va a quitar espacio... Aquí... Y... Claramente no necesitamos que no quiten espacio... Entonces... Pues estamos con las cosas básicas, ¿no? Eh... Siempre es bueno poner... Eh... Aquí no va a caber nada... Así que probablemente sea mejor que aquí... Pongamos... Expendedoras, nada más... Puesto de revistas... Wow... Puesto de revistas, ¿no? Porque como aquí no va a caber nada... No hay... Necesario poner algo ahí... Y aquí... Tenemos... Tampoco cabe nada acá... Fíjense... O sea... Como que no... No me entra ahí... Tampoco es que... Que sirva... Y tengo que darle espacio a esa sala para que... Para que pueda crecer... O sea... No... Mejor dicho... Voy a tratar de decirlo bien... De ahorrar... La mayor cantidad de espacio posible... Porque al final... Si el espacio no está bien ocupado... Eh... Nos va a traer un poco de problemas... Eh... Y inconvenientes, ¿no creen? Entonces... Si utilizamos bien el espacio... Eh... Debería caber todo como... Debería ser... Y no puedo abrir... No puedo abrir el hospital... Farmacia para la enfermedad... No puedo abrir el hospital todavía... Porque no tengo nada... O sea... Simple y llanamente... Estoy todavía en un proceso de construcción... Eh... Y esto... La... Eh... La enfermería... La voy a hacer un poco más grande de lo normal... Y la voy a hacer en medio de la nada... Porque... La verdad que da para eso... O sea... Da para poder hacer en medio de la nada... Bueno... Si yo lo pongo ahí... Voy a bloquear la pasada... De... De la cama... Entonces no puedo... No puedo ponerla ahí tampoco... ¿Me entiendes? Y aquí... Caben dos camas más... Pero... Tenemos un problema de espacio grande... Así que... Bueno... Hay que planificar... Y agrandar esto... Si... Probablemente... No sé... Tal vez ahí... Yo creo que... Yo creo que un vestidor es suficiente... Chicos... De la cosa... Un resto... El resto... Como el basurero... Y esas cosas son... Más fáciles de poner la verdad... Ahora un cuadro no debería molestar en ningún lado Pero me caen 4 camas y tengo todo puesto Ahora quinta camadilla y eso sería ya como no me cae más O sea tengo para atender a 5 pacientes ahí Y objetos por si acaso, por si realmente hubiera que esperar Bueno el lago no es solo el premio, o sea un lugar donde esperar Entonces ahora psiquiatra, esto es una puerta así que tampoco puedo cubrirla Y fíjense que el espacio que utiliza es bastante asada Ahora siento que los espacios están mal utilizados aquí O sea no es que yo los utilice mal ojo, no pienso eso, pienso que están mal utilizados Es que el hospital es demasiado pequeño, o sea el hospital, sí puede ser el hospital O la clínica es demasiado pequeña Entonces yo esto lo pondría como que así Eso está bien ahí, entonces así va a atender al tipo este Y pondría esto por allá Creo que puedo poner 2 Y... Siempre, siempre voy a poner... ¿Cómo se llama? Siempre, ahí no me queda muy bien Siempre voy a poner... Plantitas y cuadros y todo eso Entonces este es un psiquiatra Y aún me quedan salas por poner Sala de personal Acedo y clínica O sea, sala de personal es muy, muy, muy básico La verdad hay que tenerlo así o así Ahora no me voy a tirar Me estoy yendo con algo demasiado grande creo Creo que me voy a ir con algo un poco más pequeño así Y me voy a poner la vuelta por aquí Para que me dé el chance de poder construir algo al otro lado Vamos a poner esto acá Tiene todas las máquinas de despededoras Habías y por haber Y el cuadro que todo el mundo quiere ver Y aquí obviamente Estoy tapando eso con el abrir Entonces... Está súper bien Suficiente Ahora, ¿qué más me faltaría? A la persona El aseo Que esto también es básico Me estoy yendo con todo Ahora me quedan 95.000 No me queda mucha plata 3 es suficiente Daba manos 2 yo creo que es suficiente Y aquí al final ¿Me caberá esto acá? Bueno A ver, veamos esto Voy a correrlo acá Ya, perfecto Ahí me queda perfecto la mano Es un secador Perfecto Una papelera Un extintor En todos los cuartos Tiene que haber extintor Una planta Que es muy útil Y el típico cuadro de la vida Y estaríamos con el baño Con sufrido Luego Clínica de luz Y esto sería ya lo último Que tengo espacio Para construir Y me queda igual Todavía espacio Ahí Pero la puerta La voy a hacer Por otro lado Porque Si no el espacio No me da Si no el espacio No da Chicos Ahora igual Me parece un poco interesante Ver que Es demasiado grande La sala Fíjense Estoy ocupando un espacio Como que es demasiado 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 grande Tal vez Solo me conviene Porque igual Igual aquí Podría poner Tal vez Una máquina Extendedora Objetos De las pocas Que me quede Mucho espacio Y bueno Eso es más que todo El hospital O sea Ya se llenó Y no hay más espacio Chicos No hay más espacio Que lo que hay ahora Ahora hay que contratar gente Se requieren por lo menos Dos médicos Tres médicos En realidad Un enfermero Dos enfermeros Por lo menos Porque Creo que es una farmacia Necesito Por lo menos Dos Y ¿Qué más necesito? Entonces Tenemos un psiquiatra Yo no sé Si estos tipos Realmente Son como para Este es un enfermero Yo no sé Si estos tipos Trabajan acá Y tengo Un auxiliar Ok Y ese auxiliar Va a ir ahí Entonces tengo Seis días Solamente Pero a ver Quiero ver ¿Por qué quiero organizarme bien? Esta tibia Es experta Ella está Está de más Mira ahí viene Un farandurero Y es que este médico Está bien Médico 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 Y ella ¿Puede trabajar ahí? Sí, sí fue Doctor Jeff Dice que el hospital Está teniendo pérdidas Pero claro Estoy recién comenzando Busno Troner Nos ha dado acceso A parte de su tecnología Más puntuera A una mejora De su pensador De medicina Para transformarse Nos ha dado unas mejoras Y las vamos a usar Pero no ahora Ahora en este momento Necesitamos hacer Una reputación Del hospital Esto cuando tienes barba Es un problema Cuando tienes barba Chicos es un problema Comer cualquier cosa Porque lo que comas Se te complica Se veamos acá Nueva enfermedad Diarrea Nuestro equipo médico Ha descubierto una nueva enfermedad Diarrea Una enfermedad De la gente No puede parar De hablar Que Eso lo voy a dejar Como vale Y eso lo voy a dejar Ahí como A la espera La verdad A la espera A la espera O sea De aquí Tengo tres personas Que están perdiendo el tiempo Por ejemplo El Lo voy a despedir Tengo suficientes médicos Para todos No hay dos más médicos La verdad En este momento Ya puedo ascender Sí Lo voy a ascender La verdad Por lo menos Por ahora Funciona el hospital Y Gastos son 19.000 Y gastos son 23.000 Eso me dice Que se puede hacer Onda Mejorar Aquí Y Se hace click En 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 la máquina Y se pone Mejorar ¿Ves? Ahí está Pero todavía Siento que Estamos un poquito Como que Sobregastados Ah Miren Ok La mejora Viene Inmediata Pero tampoco Si me pusieran Más salas No puedo poner Más salas Porque no me caben Dentro del hospital No hay forma Que me quepan Ahí está Mejorando Fíjense Ya Está Mejorando La Máquina Mejora Mejora Una máquina 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 Al revés Yo me equivoqué Pero bueno No importa La verdad Vamos a Editar Y tal Y podríamos Dar la vuelta Y se acabó Y se acabó Genial A lo mejor La máquina Se ha completado Seguramente Vaya Tema Y se acabó Para mantener Nuestra Opusión Salvo Tengo Y Gracias Nuestro Apoyo A su Paciente Si Hace Tengo Un La verdad, por ahora, por ahora, la verdad, se va a morir este tipo, miren Chicos, estamos muy mal de plata, y aparte de eso Pero espérense, tenemos un médico que está descansando Lleva ahí, ¿no? Sí Estaba puro perdiendo el tiempo, ¿verdad? Tiene una petición para nosotros, espérense, no soy muy gracioso Y decías, pero el otro día tuve una gran idea y no parece Ok, tenemos una nueva sala chicos, y nos pidieron obviamente algo nuevo, pero... Aquí no, aquí, este médico no está haciendo nada Y obviamente, ok, ella va ahí, y este médico va allá, yo creo que estamos flaqueando de un médico, ojo No estoy seguro Pero no puede ser posible de que un médico nos esté faltando, allá tenemos dos, uno acá Entonces hay un médico que nos está faltando Tenemos uno más, uno más Tenemos, estabas perdiendo plata, ojo Y se va a morir, se va a morir otro paciente Ni idea Posee dos edificios, ¿puedo tener otro edificio? Ah, ¿puedo tener más edificios? Ok, entiendo, ahora me puedo expandir, definitivamente, ya, ok, entiendo ¿Puedo tener más edificios? ¿Qué pasa? Ok, supongo Connerbullen, al principal inspector de la salud y seguridad de la salud, lo han sumado de que pronto nos dará una visita al hospital? Ok, genial Vamos a sentarlo No sé, está todo bien Maestro, por favor, vá a la farmacia Entonces, puta, estamos en falencia de varias cosas, o sea, por ejemplo, la enfermera se fue. La enfermera se fue y no, ya no recién va a ir a atender a la gente que está allá. No sé, la verdad, estoy con la duda de que la deficiencia de nuestro hospital no está tan buena, ahora tenemos poca plata. Se necesita des... 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 Nuestra 30.000, o sea, 20.000. Enviar la casa. No me alcanza, o sea, no tengo cómo atender a ello, ¿me entienden? Y a que se muera, a que se muera no puedo, no puedo aceptar eso. Está infeccionando el hospital, vamos a ver qué nos dice. Hasta el momento está todo bien, está revisando la basura. Tengo demasiada gente aquí. O sea, esperando, ¿no? O sea, esperando, ¿no? O sea, esperando, ¿no? Con consulta. O sea, tiene que expandirme. O sea, me parece que nos... Se dio una buena impresión de nosotros el inspector. Veamos. Porque ya no hemos conseguido, ok. No hemos conseguido, no hay nada que puedo hacer. Necesito expandirme. No me... no me... O sea, el costo... El costo es demasiado grande. 50.000 es muy caro. 25.000 es... Un poco mejor. 13 días restante parcelas. Pero se toma 13 días en la construcción, así que está bien. Por ahora está bien. Deben tener que hacer más consultas definitivamente. Aquí está el informe. El señor Jones nos ha enviado el informe. Vamos a ver el informe que me alaga de un... Alagador de una persona tan influyente. Vamos a ver. Dice... Uno de los mejores destinos clínicos de todo el mundo. Será un destino muscular. Entonces hemos ganado... Eh... Si no tenemos... Si no tenemos... Si no tenemos la caja a casa porque no tenemos la máquina en este momento. Lo que voy a tener es que hacer más consultas médicas. Y voy a tener que ponerse... Obviamente poner esa tarta de esa tarta de cascos. Porque no... No hay espacio, ¿me entienden? Y a ver, recién voy a... Un reporte en el campo, Sally Figg Blanket, ha acabado de regresar con su equipo de cámara de otro campo de campo. En cuanto a lo que está reportando, no puedo decirlo. Nucleot me dice nada. ¡Caro! ¡Caro, chicos! ¡Bastante caro! Ahora... Con esto ya igual... Mejoraríamos, ¿no? Eh... Y aquí, con tratar, necesitaríamos otro médico. O otra arte, que es un médico. No crees que es un médico. Ahora... Todavía tengo algo de plata, así que podría... Crear unas cuantas consultas más. Eh... Para apurar un poco el tema, la verdad. Eh... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Un paciente de dinero con sin dinero. Ahora estás descargada. O sea, poco a poco vamos a terminar y fanciándonos, porque... No sabía que se podía comprar terreno. Eh... O sea, me acabo de enterar. Como que os he quedado. En serio. Eh... Siempre el mejor médico. Talvez me va a costar más plata mantener esto, pero necesito. Está sobre colapsado en otro lugar Asi que nada, chicos, eso va a ser por el�Que Alicia